Yo, yo en blog, eh, ey, wow No me soportan el drip, tamo low key, llegando pa' mi show No se comparen a mí, yo soy Richard Mille y ustedes el hit show Mami me siento lebrón, no me dan los dedos pa' tanto anillo Y cuando nos ven pasar, los de tu gang quedan amarillos No me soportan el drip, tamo low key, llegando pa' mi show No se comparen a mí, yo soy Richard Mille y ustedes el hit show Mami me siento lebrón, no me dan los dedos pa' tanto anillo Y cuando nos ven pasar, los de tu gang quedan amarillos Me cargo la chain, pasao' de dream, me mandan un texto Tratando de buscarme por todos lados, yo nunca contesto Que soy así, hablan de mí, he estado muy molesto Porque estoy arriba, ustedes abajo y no aguantan eso Quedaron caretas como los emojis, con los que paro casi son to' oji Nadie lo hacía si no era por mí, joven promesa como Lucas Doncio No me soportan el drip, no me aguantan el drip Me hago tu piba y después lo equipeo No soy eso rapper, yo nunca ripeo No hay mucha envidia del carro tinteo Pero estos face no me ven ni en video Ey, ey, pero estos face no me ven ni en video No me soportan el drip, tamo low key, llegando pa' mi show No se comparen a mí, yo soy Richard Mille y ustedes el hit show Mami, me siento lebrón, no me da los dedos pa' tanto anillo Y cuando nos ven pasar, los de tu gang quedan amarillo No me soportan el drip, tamo low key, llegando pa' mi show No se comparen a mí, yo soy Richard Mille y ustedes el hit show Mami, me siento lebrón, no me da los dedos pa' tanto anillo Y cuando nos ven pasar, los de tu gang quedan amarillo Sigo sin bajarle, afuera me conocen, titi a los cristales Cabrón, tí bien duro, no tengo rivales Demasiado pipe en lo que a ver la wallet Fronteo por cara, me salen las putas, los dos no paran de llamarme Ustedes no pueden llegar, metí como el lebrón ganando todos los games A mi amigo viejo, no new friends, pa' acá de 20 y de 100 Ustedes quieren compararse conmigo, pero hay que cuidarla de 100 Yo duré el rat, esperando mi tiempo y la bendición a mi calle Mírame el flow, ahora pa' verme que paga mucho Me formo una flower que me tiene slow, estoy haciendo money, money on the low Y en versión te paro, mírame en el sol, delante de estos rookies, yo no como un pro No me soportan el drip, tamo low key, llegando pa' mi show No se comparen a mí, yo soy Richard Milley, usted es el hit show Mami, me siento lebrón, no me da los dedos pa' tanto anillo Y cuando nos ven pasar, los de tu gang quedan amarillo No me soportan el drip, tamo low key, llegando pa' mi show No se comparen a mí, yo soy Richard Milley, usted es el hit show Mami, me siento lebrón, no me da los dedos pa' tanto anillo Y cuando nos ven pasar, los de tu gang quedan amarillo Yo, 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 yo Gracias por ver el video